Este es un 2013 Ford Mustang. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero, bolsas de aire laterales de cortina, un sistema antirrobo Secure Lock y este vehículo tiene menos de 47,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.